bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un unboxing en este caso va a ser el apple watch series 7 no saben lo ansiosa que estoy de abrirlo estoy muriéndome de ganas de ya abrir esa caja así que me acompañan a verlo bueno y acá vamos con el unboxing del apple watch en la caja yo en este caso me compré el series 7 de 41 milímetros que siento que más grande no me va a gustar tanto siempre se pasa con las presentaciones la verdad que es increíble vienen dos cajas una es la correa la otra es el reloj hacemos por la correa un precinto de seguridad qué momento vamos en este caso es el nuevo color que sería gris oscuro amo lindo bueno esto no cambió nada si alguna vez se compraron un reloj es la misma explicación la misma presentación yo en este caso voy a sacar apple te trae siempre dos tamaños s y m y ml yo siempre uso el más chico acá les explica un poco cómo usarlo y vamos a ver lo importante vamos a abrirlo esto tiene precinto de los dos lados pero esto viene así tiene la caja que viene como en un papel en el momento que viene envuelto en un papel en tres milímetros amo estos los otros no lo tenían wow vamos a aprenderlo bien qué belleza y vamos por acá acá tiene que estar el cable de carga los manuals y todos son un poco explicativos y la nueva diferencia es que te viene con este adaptador que es el tipo c antes tenía el apple watch series 3 así que vamos a ver la diferencia ves viene con la ficha tipo c y de este lado el cargador que yo tenía el series 3 y era todo plástico todo de este material pero ahora es de aluminio bueno acá estuviste flojo me vino con baja batería así que vamos a enchufar lo a la compu y proseguimos miren como es la parte de atrás que esto no se los había mostrado no no es una belleza la verdad es una belleza y les voy a mostrar cómo van las correas puestas yo en este caso siempre lo uso el brazo izquierdo pero pueden usarlo en cualquier brazo de eso lo configuramos a su forma estas correas se deslizan tienen algunas ranuritas se va a escuchar un clic a ver ahí se escuchó no sé si sale en cámara pero se escucha un clic cuando ya trabaja es rey lindo el colón ya pasaron un par de horas desde que lo probé nada en realidad está espectacular hice un par de carátulas lo grande que es comparado con un dedo es espectacular y y y 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.